y vamos a hablarles obviamente de lo que se ha analizado respecto a la posibilidad de un acuerdo con China. Sí, porque la Cámara de Industrias presentó esta semana al Poder Ejecutivo un informe del sector sobre el estudio de prefectibilidad que está realizando el gobierno uruguayo ante la eventualidad de un tratado de libre comercio con China y el eventual inicio de la negociación. En el informe los sectores productivos indican mayoritariamente que el TLC con China sería beneficioso para Uruguay aunque existen visiones e intereses muy dispares en el sector. Vamos a profundizar en esto, por eso recibimos al presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antigua. Bienvenido, ¿cómo le va? Por favor, un placer. Buen día, bienvenido. Mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, en líneas generales, ¿cómo fue este trabajo? Y en relación a las conclusiones, ¿dónde encontraron las principales oportunidades y las principales debilidades del sector ante la eventualidad de un TLC con China? Bueno, fue un trabajo intenso, realmente nos hemos dedicado en profundidad, con dedicación. Tuvimos la lucidez, la habilidad de encontrar a alguien que nos ayudase, que ha recorrido este camino, que es quien ha negociado por su país Chile estos acuerdos, no solamente con China, sino con varias naciones del mundo, el economista Andrés Reboleo, que ha estado en esta casa, han invitado por ustedes, y él nos ayudó, digamos, a correr el velo de dónde están justamente los elementos beneficiosos, los elementos sobre los cuales hay que poner especial atención, sobre esa realidad de que el camino Chile lo recorrió, ¿verdad? Y nos enseñó varios aspectos donde su país perdió tiempo, y esto requiere, por lo que aprendimos, de algunos aspectos que van por las cosechas tempranas, es decir, por los beneficios que pueda tener el país en lo inmediato, y por algunas cosas que al país le va a convenir tomarse un tiempo para que vayan acomodándose en una suerte de aterrizaje suave, de modo tal de que los sectores productivos que tienen la oportunidad de beneficiarse, se potencien de entrada, y los sectores que puedan verse afectados tengan un tiempo para adecuarse y para encontrar los equilibrios. A mí me gusta decir una frase que es la siguiente, para que todos los soldados queden de pie, y no sólo los soldados que hoy están, sino que se abra un panorama para nuevas inversiones en el país, para que esto sea un elemento removedor para el Uruguay, para la sociedad en su conjunto, en cuanto a lo que implica la competencia con el mundo. Que significa prepararse, preparar a los ciudadanos, preparar a los estudiantes, preparar a los trabajadores, preparar a las empresas, preparar al Estado, preparar algo que el Uruguay necesita incentivar, que es su sistema regulatorio, que es el que va a reconocer nuestros productos en el exterior, preparar a nuestro servicio exterior, incluir en el servicio exterior la agenda comercial de un modo inteligente, de un modo agresivo, de un modo cooperativo entre el sector privado y el sector público. En el caso de Chile, por ejemplo, usted lo mencionaba, fue un TLC que se dio de manera progresiva en varios años, y fue abarcando distintos sectores. ¿Ustedes consideran que para Uruguay sería aplicable esa misma modalidad? Ahí mencionaba que quizás Chile perdió tiempo en algunos aspectos específicos. ¿Cómo sería la instrumentación de un TLC con China, en el caso para Uruguay, según lo que ustedes han estudiado? ¿Sería así de manera progresiva también? Bueno, hay que hacer algunas cosas de manera progresiva y otras hay que hacerlas en lo inmediato. Por ejemplo, Chile, y nos explicaba el economista Reboleo, en muchos aspectos, por ejemplo, sanitarios, fitosanitarios, ellos se demoraron en tomar medidas, y China es muy estricto, y entonces allí hay una barrera. Entonces, usted baja los aranceles, cree que puede ingresar, pero después en la lectura de la etiqueta fina del aspecto que hace a ese tema sanitario, a esa, en la jerga, barrera no arancelaria, obstáculo técnico al comercio, que debe liberarse para que el camino sea más ágil y más rápido. Entonces, esa experiencia chilena nos pareció reveladora de algo interesante que hemos tomado, que hemos puesto, como uno de los aspectos que hay que recorrer. Pero algo interesante que nosotros vimos, y que de algún modo, dentro de la preocupación que generó en la Cámara esto, porque fue como una movida de piso, particularmente para los sectores más sensibles, algo que nos llamó la atención de la experiencia chilena, y no solo chilena, sino también de Perú y de Costa Rica, que son los otros países latinoamericanos que han firmado con China, es que la información de lo que era la importación de productos chinos a estos países, antes del acuerdo, y lo que es la importación de productos chinos a estos países en este momento, ha marcado un incremento, sí, pero no ha sido un incremento que, digamos, le ha pasado por arriba a la producción nacional. Y lo hemos visto no solo en términos generales, sino en el trabajo de regolero por sectores de actividad, donde uno ve que la presencia de mercado era de un 5%, pasó un 7%, de un 7% pasó un 9%. Y en la balanza comercial con China no es desfavorable para el país. Y en la balanza comercial con China, el fenómeno chileno es bastante impresionante. En el año 2016, cuando firman este tratado, exportaban 5.000 millones de dólares, y este año exportaron 25.000 millones de dólares. Y no solo eso, sino que creo que se multiplicaron por 3 los productos y las empresas, e incluso las empresas exportadoras aparecen MIPIMES. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Es un mercado tan gigantesco que empiezan a aparecer oportunidades de boutique, de productos de menor cantidad. Y permítanme algo que justo ayer razonaba para presentarme en otro programa periodístico. Hace poco salió una fotografía que fue en nota en los medios uruguayos del activista ambientalista Greta Thunberg. Estaba, con esa juventud adornada, súper bien elegante, con un saco de lana de manos del Uruguay. ¿Qué mensaje hay atrás de esa prenda de vestir? La lana uruguaya, la producción de lana libre de huella de carbono, que es el tema que está vinculado con el calentamiento global y con las políticas que deben aplicar los países para evitar esto que está dañando... Como una imagen justa. Exactamente. Esa imagen es reveladora de un mensaje, de que el comercio también va a estar ligado a este tipo de compromiso medioambiental. En el caso con China, igual, perdóname que lo interrumpa, China no es uno de los países que a nivel mundial tenga el prestigio mayor en cuanto al cuidado del medioambiente. Todo lo contrario, ¿no? Tiene una política de incumplimiento de acuerdos internacionales. Esa es una de las sensibilidades que también captamos, pero siguiendo con esa imagen, y esto de China para Uruguay es una oportunidad, pero también es un ejercicio de apertura al mundo, porque lo que Uruguay produce y lo que Uruguay producirá de futuro, no solo tiene que ver con esto, sino con otras oportunidades que se deben abrir para el país. Entonces, el concepto de nicho de mercado, de mercado gourmet, vale para China por la dimensión de su tamaño, no por la escala y por el volumen de compras, sino por la oportunidad de ir a pequeños puntos donde encontrar cosas que les sirvan al país. Incluso, y fíjense ustedes qué curiosidad, esas prendas de vestir. Nosotros cuando hicimos la calificación de los sectores, bueno, estos pueden ser los más afectados, los ponemos en el color rojo del semáforo, estos no sabemos muy bien por dónde les irán, los ponemos en el amarillo y estos se van a beneficiar. El sector de estilo vestimenta lo pusimos en el rojo. Sin embargo, ahí aparece una oportunidad. Y lo decimos en virtud de China, pero puede ser de otros países del mundo donde Uruguay necesariamente va a tener que mirar. Porque otro aspecto, y esta sí es una sensibilidad que encontramos y que es preocupación incluso para los sectores ganadores, es el hecho de que Uruguay se transforme en una suerte de chino dependiente. ¿Por qué? Porque si ponemos todos los huevos en una misma canasta, no estaríamos haciendo las cosas bien. O sea, TLC con China tiene que abrirse sí o sí, tiene que generar otros TLC con otros países. Esto está poniendo a Uruguay en el radar del mundo. Es notorio que, bueno, hace pocos días visitó al país una jerarca importante, el Departamento de Estado. Esto no ocurría desde hace un tiempo. Creo que Uruguay está hoy en la imagen internacional. ¿Por qué China viene al Uruguay? Yo creo que ahí hay una pregunta importante a contestarse y que tiene que ver también con las fortalezas que Uruguay puede adquirir a la hora de la negociación. China tiene 1.300 millones de habitantes. China tiene una superficie fértil, de tierra fértil, de un millón de kilómetros cuadrados. Uruguay tiene más de 100.000 kilómetros cuadrados fértiles. Y tenemos 3 millones y medio de personas. Es decir, hay una potencialidad de producción de alimentos, que es la que ellos quieren asegurarse de futuro, y no están pensando en este año ni en el que viene, están pensando en las próximas generaciones. Entonces, ¿podemos nosotros, en virtud de esa capacidad, de esa palanca que tenemos para presentarnos, plantear algunas cautelas para los sectores más sensibles, que producen valor, que producen empleo, que exportan en volúmenes menores, que no son los que China seguramente comprará, pero exportan al Mercosur, exportan a México, donde tenemos también un tratado de comercio, producen para el mercado interno y emplean compatriotas? Entonces, en ese equilibrio nosotros vamos a tener que tratar de conjugar las oportunidades para ir a China y mantener estas otras cosas que acabamos de mencionar y que tienen que ver con la alta política, y ahí están los roces y las dificultades que se plantean en el Mercosur. En ese semáforo recién decía que la industria textil está en rojo. ¿Qué otros están en rojo? ¿A quién pusieron en amarillo y a quién en verde? Bueno, en el sector rojo, textil vestimenta, calzado, siderúrgica, metalúrgica, automotriz, autopartes. Y están en rojo porque perderían competitividad, está claro. Bueno, porque uno ve... Si aumentamos las importaciones chinas. Bueno, claramente si bajamos las aranceles para esos productos que hoy ya están sufriendo, porque hoy son muchos de ellos rubros industriales altamente intensivos que han perdido valor en Uruguay, participación incluso en el índice de volumen físico que acaba de ser revisado por el INE, hay que ver que en el periodo prepandemia, en los 5 años prepandemia, se perdieron 24.000 puestos industriales en Uruguay, fundamentalmente las industrias más intensivas en mano de obra. Entonces, todo ese sector fuertemente zarandeado, nosotros lo pusimos en el sector rojo. Después pusimos en el amarillo otros sectores, agroquímicos, agroveterinarios, farmacéuticos, agroquímicos, algún tipo de alimentos. Y después pusimos en el sector verde todo lo que es la agroindustria nacional, que tiene la posibilidad de no solo... Tiene, por un lado, la necesidad de ganar competitividad con respecto a Australia y Nueva Zelanda, que están mucho más cerca de China y que están entrando en cero, arancel cero, o van a entrar en arancel cero en los próximos años y entonces Uruguay no va a saber qué hacer con su mercadería. Entonces, es importante que esta industria, que es una punta de lanza en el país, encuentre un destino para sus exportaciones. En el informe ustedes, en el ítem sensibilidades, plantean esto, ¿no? El tema de la competitividad, el tema de la posible asimetría en la competencia entre Uruguay y China por el tema estándares, y también la pregunta de siempre, ¿no? El tema de posibles represalias desde los socios del Mercosur. ¿Qué les preocupa a ustedes concretamente? Bueno, yendo al ranking de las preocupaciones, la primera es la dependencia de China, la concentración, la segunda es el equilibrio del Mercosur, claramente. Obviamente que la diferencia de escala es algo que nos produce un dolor de estómago, pero realmente tenemos que buscar los puntos donde encontrar esos nichos de mercado que hagan alguna convivencia positiva y hagan alguna complementaridad, ¿verdad? entre lo que es, lo que ellos nos ofrezcan y lo que nosotros podamos ofrecer. Otro planteo que nosotros hacemos es, ¿qué políticas públicas va a tener el Uruguay para encarar esto? Y en las políticas públicas nosotros tenemos dos capítulos. Un capítulo es cómo hacemos para diversificar la producción uruguaya y agregar valor, y entonces en ese caso fomentar con medidas concretas, concretas a través de la ley de promoción de inversiones, a través del fondo industrial, es decir, de instrumentos que hoy existen, de instrumentos que se puedan agregar, porque el agregado de valor nacional es generador de divisas y de empleo y diversifica la producción uruguaya. Por otro lado, tenemos que salir a promoverla en el exterior. Esta es una enseñanza que también nos hace el economista Reboledo Chile, tiene una fuerza muy grande, público, privada, en el exterior para promover sus productos y para colocarlos. Y al interior del Uruguay, bueno, tenemos muchos deberes, tenemos muchos deberes. Tenemos que tratar de bajar el peso y el costo que implica la carga tributaria sobre las empresas, que también lo es sobre las familias, y ahí nos referimos a los beneficios que nos devuelve el Estado por lo que aportamos, al costo de las tarifas, de los combustibles. Tenemos un problema educativo importante porque necesitamos trabajadores capacitados. Tenemos muchos deberes, pero tomémoslo esto, no como un freno, decir, no, no puedo ir a esa competencia porque no estoy en condiciones. Y sabemos que no estamos en condiciones, pero tenemos que largarnos al agua. El semáforo que usted decía, a mí por lo menos me siembra la preocupación si no refuerza tendencias que ya tenemos. Digamos, que sectores que ya vienen golpeados, bueno, tengan el golpe de knockout y los que ya vienen bien, los que ya vienen comiendo en camiseta, bueno, agarren mucho más, crezcan mucho, pero eso pinta un Uruguay mucho más monodependiente en algunos sectores. ¿Es un peligro? Bueno, yo creo que la clave ahí es tratar de ganar competitividad en el país para que muchos de esos sectores a los que usted refiere puedan agregar valor en el país. Hay que ver que una agroindustria potenciada, una producción agrícola potenciada, fuente de materia prima para la industria exportadora, es un motor, no solo desde el punto de vista industrial para el aumento de la producción y todo lo que está vinculado al aumento de la producción, sino también para la producción industrial. Y después de eso, para el agregado de valor a la propia industria, es decir, para no mandar exclusivamente productos, por ejemplo, de lácteos. En este momento, Conaprol está inaugurando una planta de producción de alimentos para lactantes. Bueno, es distinto que enviar leche en polvo, ¿verdad? Alimentos específicos para deportistas. Es decir, si acá en el país hay condiciones de competitividad, entonces hay más chance, y personas preparadas, hay más chance, entonces de instalar nuevas industrias. El comercio que desconocemos, porque esta es una cancha que se dibuja. Es una cancha donde tenemos el pasto cortito, establecemos unas pautas, y si le damos condiciones, podríamos tener otros, digamos, emprendimientos. El capítulo de inversiones es un capítulo que también Chile recorrió, vino después del capítulo de comercio, de bienes y de servicios, pero puede llegar a ser importante y puede permitirle al país oportunidades de futuro. Muy bien. Alfredo Andía, presidente de la Cámara de Industrias, muchísimas gracias por esta semana. Por favor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.